este es el caviar ¿qué tal muchachas? mi nombre es Esteban Guzmán mi nombre es Irving Lucas, soy Ricardo Hegel estamos aquí en Moscú, Rusia degustando un poco de comida rusa a ver qué sorpresa nos trae vamos a probar, miren pues primero que nada este es el caviar buen aceite de bacalá espero que no salga así como fue pues está bien salado, sabe aceite de bacalá me recuerdo cuando mis papás me daban aceite de bacalá si te puedo decir que tal vez no se llamen comidas favoritas pues es la comida más cara del mundo y va a seguir siéndolo pero para mi gusto, creo que vamos por algo más está espectacular, a mi sí me gustó recomendado muchachas entonces, prueba uno creí que iba a estar más salado por los comentarios pero sí podría comerme el otro pedazo y nada bueno, ahora vamos a probar la bebida el envase no es como los nuestros es de vidrio parece té frío está muy bueno la verdad y también sabe un poco a cuando ustedes van a las posaditas un poco al caliente cuando... a lo lejos pero está muy bueno tema de marisco mmmm, qué bueno el olor sí huele un poco a patas chucas no voy a discriminar la comida por su olor no está mal sabe raro pero... la textura, la textura cuando lo ves así no parece como cuando ya la mordes acá se ve como un queso pero ya cuando la mordes es suavecita está muy buena sí, está muy buena creo que los rusos aparte de ser algo raro su comida también es algo raro la forma en la que viene no sé pero... chapine es recomendado vamos a otra comida según la foto parecen pescados secos así un montón de pescados secos no parece nada apetecible a simple vista pueden verlo como comida pasada pero... nuevamente vamos a probar sí es una gelatina sí, nada bueno el olor no es feo no es feo sabe como a ajo olero sí, el olor sí está... bueno soy el único que agarro un montón la verdad jajajaja bueno pues esto no, muchacho no yo estoy de desacuerdo porque la textura es gelatinosa en sí la gelatina no sabe a nada o sea sabe un poco salada y la carne la carne es como una carne de cerdo parece parece como una carne de cerdo pero la verdad no sé qué es pero tampoco está tan mal eh primero que nada les quiero presentar a nuestra compañera Gaby eh ya está sustituyendo a Irving Irving tuvo que salir por un una cuestión de unas llamadas de larga distancia a Guatemala te toca probarlo no pues tengo miedo una consistencia extraña esto no parece nada apetitoso pueden ver hasta la cara del pescado todo apachado no se puede masticar se ve más mal de lo que realmente sabe ¿tienes camas? si ¿no agarres camas? creo que mi abuelita no podría comerla por el tema de si hay que tener buena dentadura sabe pescado seco ah pues yo en general pescado no muy seco ni pero dale con fe no no entonces ¿cuáles son sus conclusiones sobre la comida rusa? ¿es extraña? número uno ehm conserva mucho la comida o sea todo es como cosas que es para que dure mucho tiempo obviamente por el clima y eso pero no están tan horribles como se ven se ven peor de lo que saben y huelen peor de lo que saben ah huelen peor de lo que se ven eso es lo peor de todo sí cabierno aunque sea comida cara no paguen por eso paguen por otra cosa vayan un par de chucos ahí a la esquina créanme que saben mejor así tortillas con sal bueno mi opinión es sí aquí comen la comida demasiado salada pero también se ve que la comida es un poco más sana también es por eso que se reflejan los rusos son más esbeltos de los que los guatemaltecos nosotros todos lo comemos frito ellos en conserva mucha diferencia no sé y creo que los sabores van acorde al tipo de clima en el que viven si yo no me esperaba algo más normal viendo la cultura digamos que todo es desde el idioma es raro pues en sí los rusos pues son muy serios muy fríos pero cuando uno los conoce pues son amigables lo difícil es el idioma bastante salado les gusta mucho el tema de mariscos y pescado se mata y creería que sí podría gustarle a nuestra gente allá en web